Salvador Hernández Gallegos no tienes llenadera. A Salvador Hernández Gallegos no le bastó el haber convertido al Tribunal Electoral de Aguascalientes en cueva y refugio de acosadores sexuales y laborales y el haber sembrado el terror entre sus propios compañeros magistrados. Hoy se niega a irse. Y es que a pesar de que la magistrada Laura Hortencia Llamas asumió el día de ayer como nueva presidenta del Tribunal Electoral, Chava tiene desde la semana pasada haciendo pataleta y se niega a realizar la entrega-recepción. A lo mejor no quiere que se le descubran las múltiples facturas por las comilonas y borracheras que con cargo al tribunal se puso en la Feria Nacional de San Marcos y fuera de ella. Tampoco quiere que se sepa de los altísimos bonos de productividad que él mismo se otorgaba por hacer el ridículo a nivel nacional. O pretende ocultar que está presionando al área administrativa para que se le otorgue un jugoso bono de retiro de al menos 400 mil pesos sin el cual amenaza con no retirarse, a pesar de que con la ley en la mano ya lo sacaron a patadas. Pero además, Salvador Hernández insiste, ya sin tener voto, vela ni sueldo en ese órgano, que fue el Valentín Jiménez Salmanza, se ha nombrado magistrado, pese a que éste salió huyendo del tribunal de San Luis Potosí por acosador de mujeres, machista, desleal, deshonesto y falto de ética, según fue comprobado en sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y lo peor, Salvador Hernández Gallegos está por ser demandado por su ex amigo Fernando Alférez Barbosa y ni la intervención del ex patrón de ambos, Fernando Herrera Ávila, podrá salvarlo. O quizá sea esta intervención la que termine de hundirlo.